Música Que onda chavos, aquí Reaper Taino dice este nuevo video de como jugar agresivamente en Black Ops 2 Bueno, para jugar agresivamente necesitarán algunos perks De los cuales les voy a decir que sería Peso ligero, Hardline, Toughness, Extreme Conditioning y Dexterity Son perks esenciales para poder llevar a cabo el Rushing Porque hay que correr rápido, ser ligero, tener una buena puntería Y al momento de tener este contacto uno contra uno Que no se te vaya la mira cuando dispares y te disparen También podemos agregar a Ghost para que cuando flanquees no seas detectado por el radar Una de las cosas que debes tener en cuenta es que si eres detectado Tu flanqueo no va a poder ser ni tampoco Rushing También el Rushing consiste en ir muy rápido en todo el mapa Y matar a todos los enemigos que te encuentres Obviamente siendo muy rápido Para esto necesitarás también un accesorio Quick Draw Y recarga rápida Para perder el menor tiempo posible en hacer estas acciones Recuerden siempre rotar en el mapa Porque aunque tengan Ghost y se quedan en un solo lugar Puede que los detecten y los maten cuando activen un UAV Usen armas ligeras como los subfusiles de asalto Para poder moverse rápido Los fusiles de asalto también sirven Pero tienen que tener en cuenta de que al momento de disparar y moverse No lo van a hacer tan rápido Esto se puede tratar con el accesorio Stock o Culata en español Y con Quick Draw Como se los menciono antes Tengan mucho cuidado con las trampas como las Claymores Y las Bonesing Betty Porque al no tener ingeniero como Perk No detectarán este tipo de cosas Así que tienen que ser muy precavidos al momento de entrar en una habitación También tienen que tener en cuenta que las Shock Charge Pueden electrocutarlos y darle la información al enemigo de que están ahí Así que si escuchan algún sonido extraño como de electricidad Tienen que alejarse de ahí Tienen que andar con mucho cuidado con ese tipo de cosas Por lo que les mencioné hace rato Recuerden poner rachas medias o bajas ¿Por qué? Porque si esperas tener muchas bajas No es muy conveniente Al momento de estar rotando por todo el mapa y disparar Te detectarán Sabrán que estar rotando valga la redundancia Y te empezarán a buscar Al momento de hacer esto como siempre estarás al descubierto Te matará muy fácilmente Especialmente si son más de dos personas Si tienen la suficiente habilidad puede que los mates Pero si no No te recomiendo este tipo de juego Este estilo de juego se lo recomiendo a personas Que ya tengan un poquito de experiencia con el juego No digamos que sean pros O que hayan llegado a la Liga Master Sino que ya tienen que tener una idea de cómo se controla el personaje Y cuáles son los trucos que se pueden hacer Como por ejemplo el Jump Shot El Drop Shot Conocer el mapa a la perfección Bueno no tanto a la perfección Pero si tener un conocimiento básico de él Para poder saber rutas de escape o de planqueo Este estilo de juego Normalmente tienes que estar preparado para morir muchas veces Ya que al no tener silenciador En las armas puede que esto afecte mucho y te detecten Si no quieres eso puedes poner silenciador También tienes que poner especial atención al ruido que haces Por ejemplo al subir algún obstáculo provocas un ruido Además de que cuando recargas también lo haces Tienes que elegir especialmente que lugares son convenientes y alejados del enemigo Para poder recargar Porque a varios nos ha pasado que oímos un sonido de recarga Y no hay un aliado cerca Y lo que hacemos pues ir por él Usa el radar muy sabiamente Especialmente si tienen UAV o un V-SAT orbital Si te sabe los puntos de spawn Ya tienes una gran ventaja ahí Porque si matas a varios rivales Y sabes que el punto de spawn está cerca Lo mejor es irse de ahí y flanquear otra vez Porque te llegarán muchos enemigos Y no tendrás oportunidad contra ellos Usa estos puntos para predecir de dónde saldrán los enemigos Siempre que estés solo en el mapa Procura andar apuntando a cada rato Cada que des una vuelta o que entres a algún lado Porque al no tener aliados cerca La probabilidad de que un enemigo se acerca es muy alta Usa rachas preferencialmente de detección y de bloqueo de radar Para que los rivales no tengan información sobre ti Y tú la tengas sobre ellos En el segundo perk Puedes utilizar scavenger O puedes evitarlo usando toughness Pero recuerda Que los combates uno contra uno toughness Define casi todo el combate Si quieres utilizar toughness y no scavenger Lo más conveniente es utilizar un arma muy usada Como la MSMC La AN-94 Y la MP7 O la PDW Porque con esas armas Al momento de matar a los rivales Conseguirás munición muy fácilmente Si alguno de estos problemas De perks Como los que mencioné antes Te afectan Puedes variarle Como por ejemplo Si no quieres que te escuche Puedes poner death silence Eso incluirá tus pasos Los escucharán Para obtener rachas Más fácilmente Puedes usar hardline Para evitar las shock charge Las bouncing betty Y las claymore Puedes utilizar ingeniero Y para solo las granadas tácticas Como las de flash con cushion Puedes utilizar tactical mask Con esa No tendrás ningún problema Al tratar con ese tipo de granadas Bueno chavos Aprovecho para recordarles Que los horarios de stream Ya están en la página de Twitch Para que los vean Serán los lunes, jueves y sábado De 6 a 8 Y de 7 a 8 y media Los viernes y los martes Será de 10 a 11 y media Aunque no es muy seguro Porque trabajo Y llego tarde Así que No es muy seguro Bueno chavos Espero que les haya gustado el video Y si fue así Denle like Añádenle a favoritos Y suscríbanse Si se me olvidó algo Añádenle en los comentarios Nos vemos en el siguiente video